Aprendí a vivir la vida, después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino, vence al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego, junto con mi raza Con pechera o sin pechera, la neta pues me da igual Porque un día he de morirme, pero antes de irme Me voy a llevar, varios puntos por delante Por eso en terreno, reglas de combate, morir o matar Y el carbón que ha sido lumbre, con facilidad se entiende Al que me busque de espalda, yo le hallo la frente Primo la vida es muy corta, y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos, unos vienen y otros van Son parte de este negocio, son contra sus socios Ya ni se con cual, todos peleamos lo mismo El poder respeto, la fama, el dinero, la plaza ni hablar Aditivo pa' la muerte, mi rifle lo proporciona Es encargado encendérmelo, apunto de frente Y solo se detona, he seguido un reglamento Disparar primero y averiguar Que luego es mi estilo especial El alto manda un mensaje Pa'l que pueda descifrar El fin justifica los medios, eso es pa' contraatacar O se suman el apodo Chequen los versos nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar No se dejen de preocupar